La verdad es que tú eres tan bonita, eres tan hermosa, eres tan linda La verdad es que estás linda, eres tan preciosa, eres tan bella, eres tan linda La verdad creo que estoy enojado conmigo, conmigo mismo No pude confesar que la verdad nunca pude decirte cuánto te quería, cuánto te amaba Yo de verdad sé cuál paso, esa cinturita, la verdad es que yo pienso que cómo no me voy a enamorar Es tan linda, es tan bonita, es la más preciosa, es muy linda, eres tan bella como un mar Es que la verdad es que en el momento por eso yo te perdí, nunca te dije No te quería, no te tengo más, pero yo a ti, no te quería a ti Están preciosa, eres tan linda, eres tan bella, creo que me enamoro de ti ¿Qué te siento? No te quiero decirte Quiero a ti, eres tan bella, eres tan preciosa, eres la subrita, eres la más bella, eres la más linda No te quiero decirte, quiero a ti, es que la verdad es que no me voy a enamorar ¿Cómo no me voy a enamorar? Es tan linda, es tan hermosa, es tan bonita, no sé cuál paso A ver, es tan linda, es que la verdad es que... Así... ¡Bien! 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 ¡Bien!